¡Hey, hey! ¡Ay, we! ¡Ay, we! ¡Ay, we! ¡Por favor, manifiesten todos! ¡En todas las redes sociales! ¡Señores, ¿qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Aquí no se salva nadie! ¡No se salva nadie! ¡No, no, no! ¡Pero y entonces! ¡No toca nada! ¡Es un impostor! ¡Es un impostor! ¡Es un impostor! ¡No toca nada! ¡Él no toca nada! ¡Yo toco más que ese! ¡Pero! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Cómo es que tú te llamas? Para aclarar las cosas. A él le dice Maluma. ¡Ajá! ¡Yo soy Buenuma! ¡Ajá, Buenuma! ¡Pero ven acá! ¡Ven acá! ¡Porque tenemos que ponerlo al lado! ¡Ah! ¡Porque solamente vamos a reconocer! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ve tú para allá! ¡Ve tú! ¡Exacto! ¡Es amigo Alito! ¡Pero son gemelos separados al nacer! ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¡Dios mío! ¡Vamos a preguntar cosas! ¿Quién cumplió años en estos días? ¿Quién fue? ¡Yo! ¡Jajaja! 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 ¿Cuál es su red social? ¿Cuál es su cuenta de Instagram? ¡Maluma Beach! ¡Buenuma Beach! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Quién tenía el pelo de verde el otro día? ¡Jajaja! 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 Mira, yo quiero decir que él es un importor porque él nunca ha tocado, mira. pregúntale a él si él ha tocado la puerta cuando llega borracho a su casa pregúntale a él si él ha tocado a un vídeo del carro para decir dame algo y más le tenemos que preguntar tú has tocado con Shakira a mí me llamaron a mí me llamaron para tocar con Shakira no, no maestro, fue a mí que me llamaron no, a mí fue para tocar con Shakira de verdad, a él lo llamaron para tocar con uno que hace Shakira que pasa el doble beba yo creo que esto se puede aclarar muy fácilmente pero un duelo tocando el bajo aquí en este país hace falta balaguer porque ya no hay escuela de música se llevan toda la escuela de música que había en todos los sitios en los minas los músicos están tocando en los parques, pregúntale a ellos pero me están barajando lo de la tocada buenuma en la casa el número de su cuenta en la red social buenuma qué? buenuma? bebeis ay ok porque bebeis es que no, no, buenuma bebeis buenuma y él respondió respondió maluma no, 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 porque yo soy buenuma bebeis ah, bebeis claro, claro yo lo que pasa es que yo estoy confundida porque no se puede con dos sex symbol en un mismo estudio pero, de todas maneras qué? a tocar? no, mira ustedes quieren que yo lo demuestre? claro eso es lo que yo estoy desde ahorita pidiendo por favor vamos a una cosa vamos a una cosa déjame ver no no, es que yo no me no, no, yo no me hice esa lesión yo no me he perdido esa lesión todavía ¡ah! ¡el limbo! ¡el limbo! ¡el limbo! ¡oí me encantó! ¡me encantó!